La destilla es diversa, la desgracia cunde multiformes sobre la tierra desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris Sus colores son tan variados como los de este y también tan distintos e íntimamente unidos desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris Berenice, invoco su nombre Berenice y de las grises ruinas de la memoria Mil tumultuosos recuerdos se inmutan a este sonido Ah, mi vida acude ahora su imagen ante mí como en los primeros días de su alegría y de su dicha Ah, espléndida y sin embargo fantástica belleza Oh, sílfide entre los arbustos de Arjen Oh, nalla de entre sus fuentes Y entonces, entonces todo es misterio y terror Una historia que no debe ser relatada El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y alzando la vista Vi que mi prima había salido del aposento Pero del desordenado aposento de mi mente Ay, no había salido ni se apartaría el hoy horrible espectro de los dientes Ni un punto en su superficie Ni una sombra en el esmalte Ni una melladura en el borde Hubo en esa pasajera sonrisa Que no se grabara fuego en mi memoria Los vi entonces con más claridad que un momento antes Los dientes, los dientes estaban aquí y allí en todas partes Visibles, palpables ante mí Largos, estrechos, blanquísimos Con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor Como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse ¡Gracias! ¡Gracias!